No, una canción me despertó, me devolvió el amor y la fuerza Y descubrí que los sueños solo te llegan si te arriesgas No dejes que nadie diga que ya todo está perdido Y deja que salga lo que guardas hoy No dejes que nadie apague todo el camino vivido Y deja que el ritmo llegue a tu corazón Ven, 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 atrévete a soñar una y otra vez Ven, 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 atrévete a volar Que nadie nos va a parar Que nadie nos va a parar Que nadie nos va a parar Nadie nos para, yo sé lo que digo Mira mi vida que nada está perdido Yo se lo intento un poquito más Más, más, más Yo sé que a veces la vida es dura Pero con caras llegamos a la luna Yo sé que aún tienes mucho por dar Ven, 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 atrévete a soñar una y otra vez Ven, 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 atrévete a volar Que nadie nos va a parar 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 Vamos pa'lante Vamos pa'lante Nunca pa' atrás Toma mi mano Toma mi mano Que vamos a llegar Vamos pa'lante Vamos Nunca pa' atrás Nunca pa' atrás Solo deja Déjate llevar Ven, 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 atrévete a soñar una y otra vez Ven, 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 atrévete a volar Ven, 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 atrévete a volar